¡Pimu! Tetera, cuchara, cucharón Plato hondo, plato llano Cuchillito, tenedor Salero, azucarero Batidora y hoy es fe Soy una taza Una tetera Una cuchara Un cucharón Plato hondo Plato llano Un cuchillito Y un tenedor Salero, azucarero La batidora Y un aliexpress Baza, tetera Cuchara, cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Batidora Y un aliexpress Taza, tetera Cuchara, cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Tenedor Salero Azucarero Batidora Batidora Y hoy es fe Soy una taza La tetera La cuchara Y un cucharón Plato hondo Plato llano Cuchillito Y un tenedor Soy de un salero Soy de un salero Azucarero Azucarero La batidora Y un aliexpress Soy de una taza Y un aliexpress Una tetera Y una cuchara Y un aliexpress Un plato hondo Plato llano Un cuchillito Y un tenedor Soy de un salero Azucarero La batidora Y un aliexpress Azucarero Y un aliexpress Qui Gracias por ver el video.